Tiene la palabra el señor López. Bien, muchas gracias, señora presidenta. También tenemos varias preguntas que nos han trasladado directamente, de forma directa, los vecinos y también varios ruegos que nos han aparecido a lo largo de esta sesión plenaria. En primer lugar, cuando hablaba usted en asunto de la presidencia del sindicato STF y ese escrito que le ha dado usted, que a mí no me lo ha hecho llegar, por cierto, ni se han reunido conmigo y yo tengo la puerta abierta de mi despacho, no solamente para cualquier sindicalista, sino para cualquier ciudadano y ciudadana de Fuengirola, y eso lo sabe todo el que pueda venir y subir a la segunda planta de este ayuntamiento. Pero creo que –lo hablaré con ellos personalmente, evidentemente–, pero creo que no se entiende o no han entendido ellos o alguien ha intentado tergiversar la información, porque nosotros siempre –lo vuelvo a repetir una vez más– que traemos preguntas a este pleno, no es el portavoz de Izquierda Unida, aunque este sea el altavoz, sino el pueblo, los ciudadanos y los vecinos de Fuengirola, los que trasladan sus preguntas directamente aquí a nuestro grupo y nuestro grupo las traslada tal cual a este pleno. Por tanto, nosotros nunca hemos atacado a los trabajadores municipales, eso no es cierto, siempre nuestras críticas, lo hemos dicho, son críticas políticas, no contra ningún trabajador que hace su trabajo siempre de manera excelente, pero siempre criticamos a la gestión que están haciendo ustedes, a la gestión política, nunca a los trabajadores y trabajadoras. Quiero que quede claro, para que este grupo sindical lo pueda oír, que las críticas no van hacia los trabajadores ni mucho menos, sino a la gestión política. Después, le rogaría que cumpliera usted con el reglamento, igual que cumple a rajatabla y lo ha hecho cumplir a rajatabla cuando estaba intentando expresar la justificación de la urgencia, y me ha dicho que el reglamento dice que tiene que ser breve la exposición de esa urgencia, es cierto, lo dice el reglamento, y usted lo aplica a rajatabla. El reglamento también dice que el alcalde, cuando cierra el turno de intervenciones, puede centrar el debate, pero no puede hacer una intervención. Usted ha intervenido durante veinte minutos cerrando la intervención con una intervención extra, porque ya la tercera intervención la había hecho su compañera Carmen Malo. Por tanto, con una intervención más, usted está veinte minutos hablando de temas que nada tienen que ver con el asunto del orden del día, porque no estaba centrando usted el debate, estaba hablando de cualquier otra cosa, ha hablado usted más de la Junta y de todo, y no ha hablado de lo que estábamos, de la ordenanza de ayudas. Usted ha dedicado a la ordenanza de ayudas un minuto, en total ha estado usted veintidós minutos de intervención, con una intervención extra saltándose a la torera el reglamento. Sin embargo, ese mismo reglamento me lo aplica a mí de forma estricta. Por favor, vamos a ser serios y vamos a tener en cuenta esto. Yo dejo esta reflexión para que los ciudadanos lo puedan ver, los ciudadanos lo ven, no hace falta que se le explique las cosas. Después usted también, en esa intervención de esos largos veinte minutos que ha hablado de todo menos de esa línea de ayudas y de centrar el debate, como dice el reglamento, había hablado usted que no iba a defender a los bancos, pero lo ha defendido. Parecía usted la defensora y la abogada defensora de las entidades bancarias de este país. Usted hablaba de que las familias, que si no se rescataba a los bancos, pues esas familias iban a perder esos ahorros, que no íbamos a dejar de caer el sistema bancario. Usted sabe que hasta 100.000 euros los ahorros de los clientes bancarios están garantizados. Usted sabe, usted lo sabe. Y ni yo ni mi abuela, que ya no vive, por cierto, ninguna de las dos, desgraciadamente, pero aunque viviese tampoco tendría ni de cerca esa cantidad de 100.000 euros de ahorro. Quizá usted los tenga, por eso se preocupa, porque usted declara un patrimonio bastante importante, lo podemos ver todos en la página web del Parlamento de Andalucía. Y dice usted que ¿qué haríamos? Pues, en vez de nacionalizar las pérdidas, se debería haber nacionalizado la banca, una banca pública de calidad que garantizara el crédito a la economía real y no a la especulación y a crear burbujas, como la inmobiliaria, como la burbuja de la deuda financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Paso ya a los ruegos, perdón, a las preguntas que nos han trasladado los vecinos. El pasado día 17 de julio, nuestro grupo municipal comunicó una incidencia a través de la plataforma electrónica GECOR, con código 2014 barra 6313, donde solicitábamos una actuación en la calle Miguel Márquez, ya que en la misma se puede observar que los árboles de dicha calle están afectados por algún tipo de enfermedad. Es decir, se nota en las hojas, están volviéndose de color negro, además sueltan una sustancia que el suelo se ve manchado también y están realmente enfermos. Los propios vecinos de la calle se lo comunicaron a jardineros que estaban trabajando en calles anexas y esto les comunicaron que pasarían a tratarlos, a podarlos y a tratarlos, pero nadie se ha vuelto a pasar por allí. Evidentemente tendrán otras labores que hacer. Es por lo que preguntamos que en qué situación se encuentra este tema y si se puede actuar de forma más rápida, ya que los árboles necesitan esos cuidados. También el pasado día 23 de julio nuestro grupo municipal realizó un escrito, así como también abrió una incidencia a través de la plataforma GECOR, para comunicar que en la calle Santísima Trinidad y anexas vecinos y vecinas de la zona nos alertaban de la gran cantidad de cucarachas que había puesto en conocimiento el ayuntamiento este tema y que no se había actuado. Es por lo que preguntábamos en ese escrito si se había realizado alguna actuación en la zona al respecto, así como qué protocolo de ratización y fumigación se había seguido en esa zona en cuestión, en la calle Santísima Trinidad y en los boliches, y cuándo ha sido la última vez que se procedió a la fumigación de la mencionada zona. También nos gustaría interesarnos sobre si desde el Gobierno del Partido Popular, aquí a nivel local ha habido algún contacto con el Gobierno de la Nación por la problemática que se está suscitando con los trenes de cercanía. Se están viendo cancelados de media unos diez trenes diarios entre la línea C1 y C2, que nos afecta directamente o que puede afectar directamente a ciudadanos de Fuengirola, y si tienen conocimiento del porqué y si se ha puesto en contacto o se ha pedido algún tipo de explicación al Gobierno, en este caso a Renfe. Por último, vecinos y vecinas de Fuengirola, que son usuarios del parque natural que se encuentra, como todos sabemos, junto a la antigua residencia de ancianos, nos piden que traslademos la siguiente pregunta. Es decir, ¿se pueden poner detrás de los setos que separan el parque de la carretera, de la autovía, una valla para que sirva para evitar que los niños y niñas puedan acceder a la carretera desde el parque? Si se atraviesan los setos, cosa que no es complicada para un niño pequeño, se puede acceder de forma fácil a la carretera y puede llevar peligro este tipo de acciones. Por tanto, nos preguntaban si se podría hacer una actuación para poner una valla detrás de esos setos para evitar que ningún niño pudiera correr ese peligro de cruzar la calle. Nada más. Bueno, voy a empezar a contestar de la mejor manera que sepa. Siempre recuerdo, o debería hacerlo, que según el reglamento, como ustedes saben, se puede contestar o no. Es decir, se puede contestar por escrito luego o se puede contestar en el pleno próximo. A mí, por aquello de que me gusta la transparencia, la democracia y el debate, siempre, 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 desde que soy alcaldesa, utilizo la táctica o la pauta de contestar de forma inmediata y si es, no sé, si es insuficiente mi respuesta, que a veces puede serlo, porque no maneje la información, siempre tienen posibilidad de hablar con el concejal para que le aumenten esa información. Usted dice que, primero que ha dicho, bueno, pues no creo que tenga que comentarle gran cosa sobre los vecinos que se dirigen a usted y que no es usted el que critica a los trabajadores. Lo ha dicho ante el escrito del sindicato, ¿no? Y que le parece raro que el sindicato no se haya dirigido a sí mismo a usted, sino solamente a mí. Pues yo le podría decir que entonces me parece muy raro que un vecino de Fuengirola, si tiene una queja, no se dirija a la concejalía correspondiente para que se la resuelvan y vayan a usted, que no tiene ninguna capacidad de gestión. Es muy raro. Yo no digo que no sea verdad, estoy segura de que es verdad, pero el mismo derecho tiene el sindicato, ¿no? Me parece lógico además que se dirija a la alcaldesa, parece que tiene como cierta lógica, ¿no? Tiene cierta lógica, ¿o no? O se tiene que dirigir a usted. Yo creo que tiene cierta lógica. Y lo de los vecinos, que a algunos le hablen y le digan quejas y tal, no me extraña, pero que parece razonable que eso sucediera después de haber estado, por ejemplo, si tienen una queja, no sé, de zonas verdes, de haber estado insistentemente en zonas verdes y no haber sido atendido. Pues parece razonable también. Entonces, muchas veces, cuando usted nos da una queja, resulta que nosotros no tenemos ninguna constancia. No las tenemos, ningún escrito, ninguna llamada, ningún parte, ninguna constancia. Luego parece más bien una queja aislada, que todas tienen derecho, por supuesto, a que se atiendan a una queja real de una zona de la ciudad. Parece, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eso es lo que le quería decir. Después usted dice que si el reglamento, que si yo lo aplico algunas veces y otras veces no. Mire, para empezar, aquí todo el mundo habla el tiempo que quiere. Usted también. Y, sin embargo, tenemos los tiempos tasados. Usted lo sabe. O sea, primera intervención diez minutos, segunda cinco, tercera tres. ¿Vale? Eso porque no dice usted que no se aplica. Porque usted no respeta esos tiempos. Ni yo se lo hago respetar. Es decir, vamos bien, vamos bien. Pero hay cosas que me parece que no son aceptables. De la misma manera que cuando un portavoz, en el uso de su palabra, utiliza, ¿verdad?, expresiones ofensivas ordinarias a mi criterio. Sí, ¿a quién alguien ha hablado de ordinariez? Pues a mí me parece que la ordinariez, pues también cada cual tiene un concepto de ordinariez. ¿Vale? A mi criterio. ¿Por qué? Pues porque soy la presidenta del Pleno. No puede ser a otro criterio. Si yo entiendo que una persona se está expresando con palabras ordinarias, vulgares, soeces, ofensivas, pues le llamo la atención. Y si no me hace caso y sigue, le digo que se vaya de la sala. Porque a mí me corresponde que se guarde el decoro, ¿verdad?, en esta sala. Entonces, usted puede tener un criterio distinto al mío, pero al final me corresponde a mí establecer el criterio, igual que al presidente del Parlamento, nacional o autonómico. No consulta previamente con los diputados hoy, ¿qué hago?, ¿no? Decide quitar la palabra y lo decide, bajo su criterio. ¿Correcto? O sea, esto no es distinto. Usted pretende que aquí sea distinto. No es distinto. O sea, hay cosas que simplemente me parece que no se pueden aceptar. O hay cosas que me parece que ustedes utilizan como arma política cuando después, si otro portavoz lo hace, digamos, del Grupo Popular, que hemos presentado, que estamos en el Gobierno y que nos pueden pasar muchas veces cosas que a última hora se nos presentan y, si la traemos a pleno, se resuelven un mes antes. ¿Usted se queja? Porque a lo mejor las metemos por urgencia. ¿Usted se queja? Y luego usted está abusando últimamente de este procedimiento. Cuando usted se queja, si nosotros desde el Gobierno, y además siempre justificando con que, si no aprobamos eso, van a tener que estar los ciudadanos un mes esperando, usted vota en contra de la urgencia. En este caso, el conflicto del palestino y judío, desgraciadamente, lleva muchos años y ojalá me equivoque, pero puede ser que lo siga llevando. No es una cosa urgente, es una cosa que está ahí, desgraciadamente está ahí. Y, desde luego, que usted pretenda, cuando ya está este último, digamos, rebrote de violencia, que usted pretenda que se trate desde el análisis de Izquierda Unida, pues a mí me parece que no es constructivo. ¿No le parece a usted mejor que fueran los tres grupos políticos de acuerdo los que consensuaran algún tipo de actuación? A mí me parece eso. Cuando usted sea alcalde, pues le parecerá que tiene que ser solo un partido político. A mí me parece que ante un conflicto de esa magnitud no valen partidismo. No valen partidismo, vale ponerse de acuerdo. No valen partidismo, esa es mi opinión. Y, por tanto, es mi opinión que usted debe respetar, podrá compartir o no, pero de la misma manera debe presuponer la buena fe en esta opinión. Y es así, ¿vale? Es así. Yo no sé si usted conoce la zona, yo sí, ¿vale? Yo sí. Y habría mucho que contar de ese conflicto, que no se cuenta, nunca se cuenta, ¿vale? O sea, que realmente sería bueno consensuarlo, porque no todo el mundo tiene el mismo punto de vista. Hay puntos de vista distintos, como por parte en todos los conflictos. O sea, en todos los conflictos, mire usted, los pleitos se oyen a ambas partes, ¿verdad? En todos los conflictos hay que oír a ambas partes. Y ante eso, seguro que ambas partes tienen opiniones diferentes. O sea, los judíos lo ven de una manera, los palestinos lo ven de otra y los dos se creerán en posesión de la verdad. Entonces, creo que en un tema como este, si de verdad lo que pretendemos, que aquí poco vamos a arreglar o nada, pero si lo que pretendemos es dejar manifiestamente claro lo que opina el ayuntamiento de Fongirola, que es a lo más que podemos aspirar, habrá que poner de acuerdo al ayuntamiento, ¿no? O aquí dejamos claro lo que opina Izquierda Unida. ¿Le parece a usted eso razonable? A mí no me lo parece. Sinceramente no me lo parece. Si fuera que usted, con su moción, tiene posibilidad de terminar con la guerra o con el conflicto armado, yo estaría de acuerdo ahora mismo. Pero no es verdad. Entonces, ¿usted lo que quiere es hacer un posicionamiento político? Pues, mire usted, este no es el foro adecuado. Si usted me dice, no, lo que yo quiero, alcaldesa, es que el ayuntamiento deje claro su malestar, que deje clara su posición. Yo estoy de acuerdo, pero el ayuntamiento somos tres grupos políticos, no es usted solo. Entonces, por eso, por lo que me parece que no es razonable, máxime, cuando no podemos impedir que esa guerra siga existiendo, pero sí podemos dejar clara cuál es la postura del ayuntamiento entero, no de una parte del ayuntamiento. Imagínese que usted hace una propuesta y hay algún grupo que vota en contra. ¿Eso significa que está a favor de la guerra? Pues no. Significará que lo ve de otra manera, pero también quiere la paz. Entonces, ¿por qué hay que analizar un punto de vista y no todo? Yo creo que lo que yo estoy diciendo es muy lógico y, al menos, respéteme, respéteme mi argumento. Ella dice, ¿de qué depende? Como ha dicho luego y enlazo con lo que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista. Del criterio discrecional, pues, mire usted, lo dice la ley con toda claridad. El alcalde es el que hace el orden del día. Pues sí, depende del alcalde, lo dice la ley. Por tanto, no es un criterio discrecional, es un criterio legal que ampara esa voluntad del alcalde. Pero no en Fongirola, en Manilva también, y en Casares, y en Istán, ¿vale? También, y en Ojen, en todos los ayuntamientos de España. Es decir, el orden del día lo hace el alcalde. Por tanto, mientras no cambien eso, estamos respetando escrupulosamente la ley. Y ya queda usted por contestado. Es decir, ¿depende de la discrecionalidad? Pues no. Depende de que el alcalde hace el orden del día. Y, claro, y le contesto, aprovecho para aumentar. Y yo le agradecería mucho que no hablaran mientras yo hablo. Yo nunca lo hago mientras hablan ustedes. Es verdad que yo tengo el micrófono, si hablo a mí se me oye. Y ustedes, si hablan, como no lo tienen encendido, no se oye. Los que vean la televisión a ustedes no le oyen. Pero ese run-run permanente, cada vez que hablamos, run-run-run, y a veces dicen cosas bastante ordinarias también, ¿vale? O sea, que no se les oye. Deberían tener el micrófono abierto para decirlas. Pero, en cualquier caso, sería agradable que no interrumpieran. El portavoz del Partido Socialista decía –quiero enlazar con la respuesta que le quería dar– que, claro, que si podemos instar al Gobierno de la Nación, antiguamente que se hacía y que ahora no queremos hacerlo, mire usted, ni al Gobierno de la Nación, que es del PP, ni al Gobierno de la Junta, que es del PSOE. Porque si ustedes pueden instar al Gobierno de la Nación, que es del PP, y usted cree que yo lo estoy protegiendo y por eso no quiero traer esas mociones, tampoco vienen las del PP, que es instando al Gobierno de la Junta, ¿vale? Es decir, que es una decisión que tomo para ustedes y para mí. Nosotros no traemos ese tipo de mociones porque me parece que para eso están las campañas, no el Pleno. O sea, se va usted a la calle y hace un panfleto y usted lo reparte diciendo cuál es su opinión contra Rajoy. Y yo haré un panfleto y diré cuál es mi opinión contra el bipartito Izquierda Unida-PSOE, que dirige o preside Susana Díaz con Valderas. Pues eso, pero utilizar el Pleno como plataforma para hacer política de partido a mí me parece que no es, desde mi punto de vista, lo adecuado. No obstante, con el otro portavoz, porque ustedes han cambiado de portavoz y siguen… Están ahora mismo dos, eran cinco. Yo creo que… No sé si es un hecho puntual, que por enfermedad lo desconozco, ¿verdad? Bueno, sabemos que una persona, un concejal ha dimitido, ¿no? Pero con el otro portavoz estaba muy de acuerdo en que si queríamos hacer un Pleno extraordinario, ¿vale?, para llevar temas de partido, pues que la gente sepa que nos sentamos en un Pleno extraordinario para debatir cosas de nuestros partidos, no de Fongirola. Y que no se cobren dietas. Eso fue lo que dije, pero no se cobran dietas, ¿vale? Nadie, nadie, ¿vale? Pues no he tenido ni una sola petición de Pleno extraordinario para debatir esas propuestas. Entonces, por eso digo que a mí me parece que las propuestas de partido que las hacen en la sede y las reparten, yo creo que eso no es serio traerlo. Den ustedes una rueda de prensa, lo explican y se van a la calle y hacen campaña. Pero estar aquí en el ayuntamiento y utilizar el Pleno del ayuntamiento, en vez de hablar de cosas de Fongirola, utilizar seis horas o siete horas porque mociones genéricas, yo no sé ustedes cuántas reciben. Yo recibo muchísimas y todas se archivan, todas. O sea, es que aquí no, ¿eh? No digan ustedes, porque simplemente no es creíble, vamos, es imposible que ustedes tienen mociones genéricas y nosotros no tenemos. ¿El PP no, como partido, no las hace? Pues también las hace. ¿Las traemos? No las traemos. Entonces, no se victimicen, no traemos ni la suya ni las nuestras, porque en mi concepto de la ética de este Pleno no entra que le dediquemos la mitad del tiempo o más a debatir cuestiones que el partido hace de forma genérica y reparte a todos los ayuntamientos. Yo creo que no. Pero puntualmente podemos hacerlo, pues nos podemos poner de acuerdo, como ya ocurrió, en un Pleno, no sé si hace dos Plenos, dijimos «venga, una genérica por cada partido». Y se trajo, yo no sé si lo recordáis, se trajo una genérica por cada partido. Ahora, dedicar el Pleno a debatir las estrategias de cada partido a mí me parece que no. Después decía usted que yo había defendido a los bancos. Dios me libre, Dios me libre. Y ha entrado usted en un asunto feo. Ya se ha ido a mí personalmente. ¿Quiere usted que yo le conteste a usted personalmente? A mí me parece ordinario, me parece ordinario, me parece de un pésimo gusto. Dice usted «tal vez ha defendido a los bancos porque usted tiene ahorros o patrimonio o no sé qué». Y muchas personas, no solo yo, muchas personas. Muchas personas. Yo no he defendido a los bancos, he defendido a las familias, a las familias, a los ahorradores, a los que tienen planes de pensiones, a todas las personas que trabajan con los bancos y que se benefician o no se benefician, los utilizan, ¿verdad? Según les conviene. Pero no hable usted de mi economía personal, porque entonces yo podré hablar de la suya o la de su padre, ¿vale? cuya nómina tengo y duplica la mía. O sea, que debe tener ingresos importantes. A mí no me gusta entrar en esto. Ha entrado usted. Yo ya le dije a usted al principio que estos temas me parecían que no había que entrar y que si ustedes no entraban, yo no entraría nunca. Si usted se mete con mi vida privada, yo tendré que hacer lo mismo con la de usted, ¿vale? Y tenga usted la seguridad de que no me gusta hacerlo. Por tanto, no. Lo defiendo aquí y en el Parlamento de Andalucía. A los ahorradores, a los que tienen sus pensiones, a los que tienen una imposición a plazo fijo, por pequeña o grande que sea, le ha podido tocar la lotería a alguien y tener más de 100.000 euros. Pero, además, eso que usted dice de los 100.000 euros, pues, mire usted, en Grecia no se respetó, ¿no? Es decir, que hay veces que hay que hacer rescates porque después esas cosas no se respetan en condiciones excepcionales. Están garantizadas en condiciones normales, pero no en condiciones excepcionales. Y eso es así. Y debería usted hablarlo con cualquier persona que sepa. En lugar de leer, usted, que le debería dar vergüenza, lee todo lo que dice en el Pleno. Lo trae hecho, se lo hará alguien y usted lo lee. Por favor, improvise usted un poquito. Es que lo que dice es una barbaridad. O sea, está garantizado, garantizado en condiciones normales. En condiciones no normales no hay garantía de ninguna clase. De ninguna clase. Por tanto, yo creo que no se trata, yo no sé si están ayudando bien o mal a los bancos, ni si lo que le dan es lo que tienen que darle o es más o es menos. Lo desconozco, porque no soy experta en la materia. Ahora bien, en tanto en cuanto sirva para beneficiar la familia y el ahorro de todos los trabajadores de España, me parece bien. Eso me parece bien. A usted debe parecer mal. Dígalo. Diga usted por ahí, mire, yo no quiero que se rescatan los bancos, con lo cual usted pierde sus ahorros. Dígalo. Es que, mire usted, para las coplovis a lo mejor 500.000 euros es menos que para un trabajador normal 30.000. No hay que tener 300.000 ni 800.000 ni 3 millones de ahorros. A lo mejor 30.000 euros de ahorro, 20.000, 15.000, para una persona humilde económicamente, de pocos recursos es muchísimo. Es su vida. ¿Vale? Por tanto, yo creo que estoy defendiendo a las familias. No me dedico al revés. Me parece que los bancos… Y lo digo en donde lo tengo que decir. Practican la usura. A ver, a usted no le he oído decir eso. Yo lo digo. Practican la usura. ¿Vale? Pero todos los días, no en condiciones excepcionales, todos los días. En miles de conceptos. Pero tampoco estamos aquí para eso. Cuando cambien las leyes, que no lo ha hecho ni un partido ni otro, cuando cambien las leyes, cambiarán esas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, mientras que esas leyes existan, hacen lo que la ley les permite hacer. Yo creo que es usura y que habría que cambiarlo. Yo lo creo. ¿Vale? Bien. Entonces, por tanto, estoy defendiendo en la parte que corresponde a la familia. Tengan lo que tengan, porque todo el mundo tenemos que presuponerle que lo que tienen, lo tienen honestamente, ¿verdad? Honestamente. Por tanto, lo que tengan. Después, en cuanto a lo que ha dicho usted de la calle Miguel Márquez, me parece, de los árboles. La información que me pasa es que los árboles ninguno se va a perder, no están enfermos. Ha salido una nueva normativa para el cuidado de determinadas afecciones en los árboles. Esa normativa es de la Junta de Andalucía y hay que hacer unos cursos para adaptarse y poderla cumplir y poderla aplicar. Y si se hacen otra o se establecen para actuar unas pautas distintas a las de esa normativa, tenemos una sanción administrativa. Este curso, el Ayuntamiento de Fongirola empieza esta semana. Por tanto, esto es así. Nueva normativa, hay que desarrollar el decreto de esta nueva normativa. Se establecen unos cursos de obligado cumplimiento. Hay que hacer esos cursos y, si no se hacen y se aplican las pautas anteriores, hay una sanción administrativa. Si usted quiere que se lo explique en esto con más detalle, yo le agradecería que se pusiera en contacto o con la concejala de Zonas Verdes o, si usted lo prefiere, con el técnico, el jefe de departamento del señor Cañamero, por ejemplo, le puede atender y le puede dar todo tipo de explicaciones. Además, hay ingeniero agrónomo, si yo no estoy mal informada, con lo cual seguro, seguro que le podrá explicar perfectamente bien. Respecto a lo que ha dicho usted de las cucarachas, me parece, que también ha sido, sí, me parece que Izquierda Unida, tengo aquí un escrito que es de Izquierda Unida sobre una plaga de cucarachas en la calle Santísima Trinidad. Y al mismo tiempo tengo, porque naturalmente lo he pedido, un informe sobre ese escrito que usted hace. Y aquí tengo el informe que hace la inspectora de Sanidad al respecto y que yo no sé si a usted le interesa, pero yo creo que le debería interesar. Lo primero que yo le digo es que nosotros tenemos un contrato con una empresa que se dedica a intentar que en Fongirola haya las menos cucarachas posibles, las menos ratas posibles, ¿verdad?, que desinfecta y desinsecta, ¿vale?, la ciudad. Lo normal es que cuando se fumiga de forma mayoritaria las cucarachas salen porque pretenden irse del veneno que se ha echado en las alcantarillas. Esto es así. Y mueren fuera de las alcantarillas. Es muy desagradable esta conversación, no es muy bonita, pero es así. Es decir, precisamente cuando salen lo que algunos le llaman plagas de cucarachas, son cucarachas que salen de la alcantarilla porque se ha fumigado y van a morir a otro sitio. Se van del sitio, del lugar donde está el veneno. Se van, pero mueren igualmente, aunque sea fuera de su lugar habitual. No obstante, aquí la inspectora de Sanidad, en el informe sobre esta plaga de cucaracha, para que vea usted que yo tengo muy en cuenta sus escritos, se pide inmediatamente un informe. Con relación al escrito presentado ante este ayuntamiento por don José Miguel López de España, actuando en representación del Grupo Municipal Izquierda Unida, con fecha 23 de julio de 2014, número de registro tal, solicitando información sobre las actuaciones llevadas a cabo por el ayuntamiento ante la comunicación de los vecinos de Santísima Trinidad de la presencia de una plaga de cucarachas en la citada calle, cabe informar lo siguiente. ¿Le interesa, señor López? Le estoy hablando a usted. Perfecto, perfecto. No, no, simplemente quería llamar a su atención. Créame que no se lo digo de mala fe. Primero, que en el Departamento de Sanidad no se ha recibido ningún escrito de los vecinos de la calle comunicando la presencia de cucarachas. Segundo, que con fecha 6 del 6, por tanto, un mes y medio antes del escrito suyo, 6 del 6 del 14, se recibió una llamada telefónica de una vecina –pone el nombre y número de teléfono, que me voy a callar– comunicando la presencia de cucarachas en la calle Santísima Trinidad a la altura del número 61. Tercero, que de manera inmediata se elaboró un parte de GECOR, que es el número 4795, para realizar fumigación en la dirección anteriormente mencionada. El tratamiento se llevó a cabo por la empresa contratada por el ayuntamiento para la fumigación el mismo día del aviso, hacer constar que en el parte de la empresa no firmó la señora del aviso por no encontrarse en su domicilio en el momento del tratamiento. Cuarto, que en los días 4 de junio y 9 de junio se recibieron llamada de dos vecinas de otras calles, de la calle Juan Breva y calle Iglesias, realizando los consiguientes partes de GECOR y los consiguientes tratamientos. Quinto, que en el año 2014 se han llevado a cabo tres tratamientos de choque en todo el alcantarillado del municipio, concretamente a finales de febrero, a finales de abril y a finales de junio. Aún con los tratamientos realizados, nos encontramos en la época del año cuyas condiciones son las idóneas para la proliferación de plagas como de insectos, como la de insectos. Y es cuanto tiene el honor de informar para su conocimiento y efecto la inspectora de sanidad. Por tanto, y aquí están los partes, o sea que realmente yo creo que su escrito queda perfectamente contestado. Decía usted también lo del parque natural. Vamos a ver, nosotros tenemos prevista una actuación en el parque natural. Pendiente estaba de la primera y segunda fase del río, como se podrá deducir, para ver cómo quedaba eso. Y también de la estación de autobuses y de la posible residencia de ancianos, que parece que nunca más se supo. O sea, esa residencia de ancianos era de la diputación. Yo supongo que usted sabe que la diputación la vendió hace años, cuando estaba gobernada por el PSOE. La vendió a una empresa privada y nunca más se supo. O sea, se ha demolido y no se sabe más. La calificación, desde luego, sigue siendo la misma que tenía, es decir, que para poder hacer lo que allí había. Y nosotros tenemos prevista una actuación en el parque natural que mejore también el parque natural, igual que se está mejorando de forma extraordinaria toda la zona. Ahora bien, lo que usted dice de esa valla es casi seguro que tengamos que pedir permiso a carreteras para poderlo hacer. Por tanto, aunque estuviese previsto dentro de la mejora del parque natural, no hay ningún inconveniente en adelantar esa petición de permiso. Por lo que ya le digo a la concejala de Zonas Verdes, que está aquí, que pida un permiso a carreteras para que nos permita actuar sobre una zona que es de su influencia. Y no hay ningún problema, sino todo lo contrario. Yo agradezco que nos hagan este tipo de sugerencias, porque son beneficiosas, evidentemente, para todo el mundo. Y agradezco todas, porque me da la ocasión de contestarlas y de explicarme con documentos por delante y, por tanto, sin nada oculto. Y esto es una tranquilidad de conciencia, ¿verdad? O sea, poder decir la verdad, poder decir las cosas tal y como son, poder enseñar los documentos que tenemos, las partes de los jefes de servicio. Es una tranquilidad de conciencia, y no solo de conciencia, tranquilidad en el trabajo que realizamos cada día. Que nos podemos equivocar, no me cabe duda, pero que intentamos equivocarnos poco, tenga usted la seguridad. Y que le dedicamos todas las horas del mundo al trabajo municipal, también puede tenerla. Para nosotros esto no es obligatorio, quiere decir que el que está en política es porque quiere, pero para nosotros es nuestra principal preocupación. Y así seguiremos lo que estamos haciéndolo. Si no hay nada más que… ¿Perdón? No tengo conocimiento alguno oficial de Renfe ni nosotros nos hemos puesto en contacto. No nos ha llegado ninguna comunicación. Si nos llegó una comunicación de Renfe, que creo que dimos para la remodelación de la estación de los boliches. Es decir, que eso sí, en breve esa estación será totalmente remodelada para hacerla accesible a personas que ahora mismo para esas personas no lo son. O sea, no es una estación accesible. Y, hombre, para hacerla más cómoda en todos los sentidos, ¿no? Pero no hemos tenido ningún tipo de comunicación, ni que yo sepa, ni que yo sepa, ningún área municipal se ha puesto en contacto, ni policía, yo tampoco, no lo hemos puesto en contacto con Renfe, para nada. Parece que puede ser una decisión muy, muy puntual, ¿vale? Muy puntual. Y, a lo mejor, antes de que pidamos una explicación, se ha resuelto. Vamos a ver lo que pasa. ¿De acuerdo? No hay nada más. Muchas gracias y se levanta la sesión.